¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Cuando oyes con mis palabras, yo te las canto así ¿Cuándo me vas con las canciones? Las canciones que te he escribí ¿A dónde vas ahora, oh, mi soledad? Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? No vive en mi soledad La duda que yo quería, no me duele más No vive en mi soledad, mi soledad, soledad nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye mis palabras, yo te las canto así 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 Las canto así